La Lala Lala Gracias por estar con nosotros Gracias a vosotros Que está muy de moda por sus canciones Con una letra muy corrosiva y muy fuerte Y porque verán que estamos en una azotea De Madrid Diario, de Diario Crítico Y MDCTV, Música en las Azoteas Que es original por lo menos el título Sí, la verdad que sí, vamos El título y el concepto De ir por ahí cantando por las azoteas Para poquita gente, la verdad que está muy bien Y luego hay que promocionar ese disco último Que has sacado con una canción a desobedecer Sí, bueno, no solo tiene esa Que si no sería un disco muy cortito Pero sí, bueno A su vez fue el primer single Ha sido un poco contestatario y tal Y luego bueno, hay otras once cancioncillas Muy bonitas, de Mi Puño y Letra Efectivamente, llevas en estos diez, doce años más o menos Ahora estás siendo muy famoso ya Un tío muy importante y tal Te ha costado mucho ¿En qué ha cambiado el mundo de la música? Por ejemplo, el disco como formato va a desaparecer Pues seguramente sí, la verdad Yo como soy un romántico Sigo apostando todavía por el disco Pero lo que pasa es que hoy en día Yo creo que ya es como más un objeto de coleccionista Y una manera de apoyar al artista Que mucha gente se lo lleva en plan Mira a los chavales, pobrecillos Que es músico Vamos a llevarnos el disco a nuestra casa Y hacen esa aportación Y se llevan luego por un objeto Yo lo intento hacer bonito Los dos discos tienen unas ilustraciones Pues muy originales Que me ha hecho una artista amiga mía y tal Y bueno, intento que tenga ese aliciente Pero es verdad que cada vez menos Con Spotify, con Youtube Con la descarga por ahí Y todo eso, de modo que el disco desaparecerá Y hablando de descargas ¿En tu página se puede descargar o no? Sí, en mi página creo que están los enlaces Si no, vamos, en iTunes está En Youtube está gratis En Spotify está gratis Si es que eso ya se sabe Si lo quiere No te falta casi ni que lo busque Lo encuentra seguro Directamente, ¿no? Hablábamos de cambios en el mundo de la música Y tú eres un hombre muy comprometido ¿Cómo ves? ¿Hay brotes verdes o no en el mundo de la cultura? Yo creo que sí que hay brotes verdes Lo que pasa es que yo soy demasiado optimista No sé si vale mi opinión Pero yo sí que veo Y lo digo siempre Una cultura underground Que cada vez es más fuerte Porque como ya cada vez Los más medios, digamos Te ofrecen siempre Por la misma mierda Para que no vamos a engañar Pues está creciendo Una cultura subterránea Muy, muy fuerte Creo que cada vez la gente Está Está yendo a buscar más conciertos Más cosas distintas Y está creciendo el underground Que es una cosa Creo que muy positiva Y hay verdaderos talentos por ahí Haciendo canciones Y haciendo músicas distintas Que creo que al final Saldrán a flote De una manera a lo mejor Un poco más alternativa Pero saldrán a flote Lo difícil es que Como tenéis la jodida costumbre De comer los cantantes Y los artistas Pues está complicado También ¿Se puede vivir de la música? Se puede Tenemos esa costumbre ¿Verdad? Llámame extra magada Estabagante ¿No? Que me gusta Muy raro Si se puede Vamos Yo lo he conseguido Después de muchísimos años Llevo viviendo solo de la música Solo de mis conciertos Hace un par de años Un par de años y pico Y llevo como 10 ¿Sabes? O sea que es una carrera De pico y pala Y un poquito cuesta arriba A veces También es verdad Que es tan bonito Que te comes un poco Todos los obstáculos que tienes Por el placer que te da No, subirte al escenario Y hacer lo que te gusta Pero a día de hoy He conseguido Al menos ahora Vivir de esto La cosa Que creo que la dificultad Que me viene ahora Es mantenerse Que es lo difícil Pero bueno Ahí están Esas canciones Y esas letras Super corrosivas Ahí están Yo ya Que las quiera Que las coja Y que no que las deje Seguro que las coge mucha gente Gracias por estar con nosotros Gracias a ti tío